El vestido del hundimiento. El vestido del hundimiento es suave, femenino y etéreo. Son capas de gaza color lavanda claro, tiene una cintura imperio y tiene manga corta con un toque de encaje en el escote. Este vestido probablemente se había usado para eventos sociales de verano. El vestido tiene mucho desarrollo y carácter, además de ser simplemente bonito. El vestido muestra la liberación de Rose de ser una chica de sociedad a ser una mujer liberada tanto física como mentalmente. El traje del abordaje. Creo que este traje es el más icónico, el que nos da un abre boca de lo que vamos a ir viendo en cuanto al desarrollo del personaje a través de la película. La primera vez que vemos a Rose es cuando sale del auto y está indiferente ante la grandeza del barco. Este atuendo en su totalidad es un espectáculo. El ancho del sombrero de paja es majestuoso. Es un sombrero morado con una cinta de rayas moradas en la parte de adelante. El traje en sí es mayormente blanco con detalles en terciopelo morado. Etiqueta en la cintura y en los puños. Las tiras van en diferentes direcciones del panel. Los tonos en contraste agregan mucho interés visual y se complementa con las tiras turquesa y púrpura. También hablan de la personalidad brillante y casi enérgica que Rose tiene oculta. El vestido volador. Este vestido se usa en la escena del beso y se le dice volador porque Rose comenta que estuvo volando mientras estaba de pie en la proa con Jack. Consta de un corpiño de encaje blanco, chaqueta rosa y terciopelo con una falda rosa a juego. La combinación de satén azul contra el terciopelo azul oscuro hace que el satén destaque. Utiliza un chal verde, guantes blancos, collar de oro simple y su icónica horquilla de libérula. Yo creo que más de una como yo ha deseado a través de la historia tener una horquilla. Si les soy sincera la he buscado como loca. He visto algunas similares, no la misma, por Shane y no sé, no sé. Pero créanme que si la llevo a conseguir les voy a pasar el dato.